¿Qué tal amigos del Templo del Rock? Desde las audiciones Altavoz, saludos de Liptopaya Buenas noches, nosotros somos Liptopaya Presentando nuestro último material Vamos a arrancar con ¡Estado de comoción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Declamación! ¡Pero no era tu carisma! ¡Solo mi espíritu elemental! ¡Pero no era tu carisma! ¡Pero empecé a tu invitar! Como deduzca de cada distancia y de más ¡Luz! 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 ¡Gracias! Muchas gracias Podemos buscarnos en redes sociales Como Liptofaya Acá presentando nuestro último trabajo